En los confines de una ciudad muy pequeña, había una casa en un jardín abandonado. La casa se llamaba Villa Manga por Hombros. Nadie había vivido allí por mucho, mucho tiempo. Al lado de Villa Manga por Hombros, había un jardín y otra casa. Y en esa casa vivían Tommy y Annika con su madre y su padre. Tommy y Annika eran dos niños buenos, educados y obedientes. Siempre estaban bien peinados y nunca se comían las uñas. Pasaban mucho tiempo jugando en el jardín y a pesar de que se divertían juntos, anhelaban la compañía de otro niño. A menudo se colgaban de la cerca del jardín y miraban anhelosamente hacia Villa Manga por Hombros. ¡Qué pena que nadie se mude a esa casa! Sí, alguien con niños que tengan más o menos nueve años de edad. Pero un día, vieron algo muy extraño. ¡Mira, Tommy! Hay un caballo pagado en el portal de la vieja casa. De repente, una niñita salió al portal. Su cabello era como una zanahoria y estaba recogido en dos trenzas tiesas, como dos antenas. La nariz tiene la misma forma de una diminuta patata. ¡Y está sembrada con pecas! Usaba un vestido azul y unos zapatos tan grandes que eran el doble de sus pies. ¡Mira, Annika! ¡Tiene un monito chiquitito sentado en su hombro! Tommy y Annika estaban asombrados. ¡Hola! ¿Cómo os llamáis? Mi nombre es Tommy. Y yo me llamo Annika. Mi nombre es Pipi Calzas Largas. Y este es el señor Nelson. ¿Por qué tienes un caballo en tu portal? Bueno, en la cocina estorbaría y en la sala no le gusta. ¿Vives completamente sola? ¡Claro que no estoy sola! El caballo y el señor Nelson viven aquí también. Quiero decir, ¿no vives con tu papá o tu mamá? No, con ninguno. Mi madre es un ángel que vive en el cielo. ¡Y mi padre es el rey de los caníbales en la isla de los mares del sur! ¿Quién te manda a dormir por las noches? Yo misma. La primera vez me lo digo amablemente. Si no me hago caso, lo repito con más severidad. Y si continúo sin obedecerme, me doy una buena paliza. ¿Entonces queréis entrar a la casa? Primero voy a levantar al caballo. Pero, ¿no se puede levantar un caballo? ¡Sí, yo puedo! ¡Soy la niña más fuerte del mundo! ¡Este va a ser un día divertido! ¡Sí, lo será! Tommy y Annika finalmente han encontrado a su amiguita. ¡Soy la niña más fuerte del mundo! ¡Soy la niña más fuerte del mundo! ¡Soy la niña más fuerte del mundo! ¡Suscríbete al canal! 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 Los vagabundos se marcharon y planearon volver cuando Pippi y el señor Nelson estuvieran dormidos. Pero claro, a Pippi no le dijeron nada. No le estoy pidiendo gracias en este segundo. ¡Pero vigilen su tixi-tax! ¿Viste todas las monedas de oro? Sí, y cuando la niña y ese señor Nelson se acuesten y se duerman, nos colaremos en la casa y nos apoderaremos de todo el dinero. Los ladrones se sentaron bajo un árbol de robles en el jardín y esperaron a que Pippi y señor Nelson se fueran a la cama. finalmente, ¡Suscríbete al canal! Y se dieron cuenta de que no estaba cerrada con llave. Hombre, está abierta la puerta. Mejor para nosotros. Prendieron sus linternas y se colaron en la casa. Al entrar al cuarto de Pipi, alumbraron la cama y se asombraron al ver solamente unos pies sobre la almohada. ¡Debe ser la niña! Y ciertamente está dormida. Pero, ¿dónde supones que esté ese Nelson? ¡Señor Nelson, por favor! El señor Nelson está acostado en la camita verde de muñecas. ¡El señor Nelson es un mono! ¿Pues qué se creían ustedes que era? ¿Una cortadora de césped? ¿No están en casa tu mamá y tu papá? No, se fueron. Y para siempre. Bueno, señorita, levántese. Tenemos que hablar. ¡No! Obviamente estoy durmiendo. Pero si se trata de otra adivinanza, entonces, adelante. ¡Sí! Dinos, ¿dónde has guardado todas las monedas de oro? Están en la bolsa, allá en el armario. Supongo que no te importaría si las tomáramos. No, y supongo que no les importaría si yo se las quito. ¡No estamos para bromas! ¡Nada de bromas! Por favor, señorita, no queremos hacerle daño. ¡Ay, es que tenemos tanta hambre y estamos pelados! Y justamente cuando se encontraban los ladrones en el portal de Villa Manga por Hombros, llegó Pipi corriendo. ¡Esperen! ¡Tengan cada uno una moneda de oro! ¡Así podrán comprar algo para comer! ¡Pues, gracias, niñita! Pipi suspiró y cerró la puerta de Villa Manga por Hombros. Fijó su mirada hacia el cielo nocturno a través de su ventana. ¡Pues, gracias, niñita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre he oído decir que la yema de huevo es buena para el pelo. Ahora veréis que me crece tan rápido que truena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pipi batía la mezcla con tanta fuerza que salpicaba por todas las paredes. Más tarde, echó la mezcla en una sartén hirviendo. ¡Coméroslos, antes de que se enfríen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video